Lo nuestro son los cuartos de final vuelta. Las Amazonas quieren capitalizar su liderato frente a unas universitarias que dejarán todo por avanzar. Tigres contra Pumas y después Blanquiazules y Xolos Femenil en un partido que definirá su campeonato. Rayadas contra Xolos, hechas, van por la antesala de la final. Lunes 13 de noviembre. Todo inicia a las 6.55 de la tarde. Por Zona TVN en VIX. Lunes 13 de noviembre.